Música Recibimos a Michel Duarte entonces de la Mutual de Futuristas Profesionales Michel, muy buenos días Buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte Bueno Estaban un poco ocupados, ¿no? Sí, sí, realmente han sido horas muy complicadas Y bueno, obviamente eso conlleva Tener reuniones desde temprana a horas y hasta tarde Y obviamente nos encuentra bastante complicado con este tema Hay un montón de temas más Entonces sí, obviamente a veces se complica la comunicación Pero bueno, siempre la disposición de poder colaborar con su trabajo Que es el de informar, ¿no? Sí, sí, muchas gracias Y sobre todo en realidad con la audiencia, con el hincha de fútbol ¿Viste? Que es el que quiere saber un poco Bueno, en este caso Si no hay fútbol, ¿por qué no hay? A ver, ya es de público conocimiento Lo que ha pasado en Villa Española La medida de ustedes, de la mutual, de parar ¿A qué se refiere en sí? El punto uno y el motivo por el cual Se toma la decisión es porque Obviamente se pasó una línea La cual, después de varios sucesos De violencia que se vienen sufriendo Dentro del fútbol Y bueno, obviamente Colmó la paciencia Esperábamos mensajes claros De las autoridades Y un tiempo hasta aparte Y bueno, entendemos de que El tema ya pasó Lo que es los límites de la AUF Y obviamente necesitamos La imperiosa intervención De las autoridades, obviamente ¿Cómo está el bigote López? Estamos al tanto de que recibió amenazas, ¿no? Sí, bigote Al igual que el plantel Está muy afectado Esa es la realidad Como está muy afectado también Los futbolistas En distintas situaciones Que nos tocan vivir Y que obviamente Al unísono Se hicieron sentir En cada una de las comunicaciones Que tuvimos ayer Para tomar algún tipo de medida Esa es la realidad Todos entendemos De que esto Fue la gota Que rebasó el vaso Y que obviamente O ponemos un freno O vamos a tener que Lamentar un daño irreparable Entonces Es por eso que decidimos Decidimos tomar la medida Y obviamente Apostamos Apelamos A como te decía anteriormente Un mensaje claro Contundente Con relación a todos Estos hechos de violencia Que se vienen viviendo Miguel La consulta es Ese hecho claro Y contundente Que yo comparto Que alguien tiene que transmitir ¿Tiene que ser De la autoridad De gobierno A través del Ministerio Interior O tiene que ser De la Asociación Uruguaya de Fútbol? Porque quienes conducen El fútbol Son las autoridades De la UF Como te mencionaba Pillo anteriormente Nosotros entendemos Que esto ya salió Del ámbito De la UF Va mucho más allá Por eso es que Nosotros vamos a pedir Que nos reciba El fiscal de corte Vamos a A intentar también Que el Ministerio Del Interior Se involucre En estos temas Sin ni que hablar El presidente De la UF Como cabeza De la organización Del fútbol También tiene que Participar en este ámbito En el cual Como te mencionaba El mensaje Tiene que ser claro Porque Se busca Amedrentar Por medio de la violencia Se están Suscitando hechos Que como te mencionaba Ya van más allá Del fútbol Que se cruzó Una línea Total En la cual Tenemos en este caso A un plantel Que le ha tocado Vivir Situaciones De extrema violencia Y que obviamente Acá El tema No es solamente El cantor de Villa Española Es de todos los fotoristas Entonces En ese marco Es que apostamos A como te decía Que el mensaje Sea claro Y contundente Y poder erradicar De una vez por todas La violencia En el deporte O por lo menos Ser Lo más estricto posible Y tomar Las decisiones Las decisiones Conscientes Y sabiendo De que La situación De esta forma No va para más Michel Te consulto Cuando Escuchándote Tus expresiones Hacés referencia A una sumatoria De hechos Como diciendo La gota que derrama El vaso Es esto de Villa Española Esto tiene que ver Por ejemplo Con lo que pasó También en el trócoli Con jugadores De la luz Que fueron agredidos Por parte De parciales De cerro Por ponerte De cerro Por ponerte un ejemplo Entre otras cosas Te lo consulto Porque el comunicado Se expresa directamente Sobre el tema Villa Española Sí Sí Se han venido dando Distintos hechos Tú mencionas uno El partido De cerro la luz Por otro Situaciones que le toca Vivir A futbolistas De hinchas Que se apersonan En las mediaciones De los entrenamientos A pedir explicaciones De resultados deportivos Situaciones que ya No las queremos No las queremos vivir más No las toleramos más Y que obviamente Por eso te decía Mencionado anteriormente Que el mensaje Tiene que ser claro Es real Que a medida Que pasa el tiempo Obviamente Se van dando Se van dando Distintas situaciones Como las que Te enumeraba anteriormente Es por eso que No estamos dispuestos A mirar para el costado Como bien lo dice El comunicado Sino que Tenemos que Tomar decisiones La gente Que siempre decimos Lo mismo La gente Los dirigentes Que están encargados De tomar decisiones Tienen que tomar decisiones Claras Ser claros Y contundentes Claro Entonces en este marco Es que nosotros Tomamos esta Esta primer medida Y obviamente A medida que pasen Las horas Y las reuniones Que mantengamos Con las autoridades Como te mencionaba Evaluaremos Que decisiones Vayamos tomando Por ejemplo En estas situaciones Puntuales que hablábamos Yo no vi ninguna decisión Del consejo directivo De Peñalú Cuando se grafitió Lo que se grafitió En los aromos Y tuvieron que salir jugadores A dar explicaciones A algunos hinchas En ese momento No se tomó ninguna decisión Pasó lo que pasó En el trócoli Y yo no vi Ningún dirigente de Cerro Que tomara una decisión concreta Sobre el que entró A la cancha Empujó a uno El funcionario Que agredió A uno de los jugadores De la luz No vi ninguna decisión Que se tomara Entonces yo digo Está bien Acá hay una autoridad Cuando se pasa un límite Como vos decís Que yo comparto Que tiene que tomar Carta definitivamente En el asunto Perfecto Estamos de acuerdo A nivel digamos De policía A nivel de fiscalía Estamos de acuerdo A nivel judicial Pero también Lo que yo creo No sé si comparte Michelle Que las señales Que damos Desde la dirigencia Del fútbol No son la suficientemente Claras para decir Vamos a meter Vamos a enlodarnos Y vamos a meter manos Y tema en el asunto Y vamos a tomar decisiones Y eso no lo veo Ni de los dirigentes De los clubes De algunos clubes Algunos ejemplos Estamos poniendo Ni tampoco lo veo hoy Desde las autoridades De la UF Sí, sí De cierta forma Pillo Comparto contigo Y es por eso que Los futbolistas Tomamos allá La decisión De parar la actividad Hasta tener Una respuesta clara Que es lo que estamos Buscando hace mucho tiempo Esa es la realidad Nos ha tocado vivir Distintos episodios Que no Que a esto Le podemos sumar Un montón de episodios Más Y situaciones Que se vienen dando La situación De, bueno Lo que fue Nuestras elecciones También Ahí, la verdad Hubo un clima Totalmente Hostil Y Obviamente Entendemos Que este suceso No son Estos sucesos No son hechos aislados Sino que son Una escalada de violencia Que viene en crecimiento Y bueno O cortamos De una vez por todas O como te decía Vamos a estar Lamentando Pérdidas Irreparables Esa es la realidad Bien Te hago dos finales Agradeciéndote este tiempo ¿Cuáles son los pasos Concretos a seguir ahora? Mirá Nosotros Concreto Concreto Tenemos ahora En la mañana Una reunión Con el presidente Del AUF Ahora en una hora Y distintos factores Del fútbol Por lo que Tengo entendido Árbitros Entrenadores Representantes De los clubes También Para evaluar Cuál es la situación El estado De situación real Y a partir de ahí Avanzaremos Con las distintas reuniones Que te decía Como te mencionaba Al principio Que nosotros Queremos ser recibidos Por el fiscal Queremos una rápida intervención Del Ministerio del Interior Esta situación Excede El ámbito De la AUF Entonces Necesitamos rápidamente De evoluciones Sabemos que Es un tema Que ocupa Entonces Y preocupa Así que obviamente Apostamos a Poder Ser recibidos A la brevedad Porque nosotros Ya teníamos planificado La semana que viene Una reunión Con los delegados Que bueno Eso lo vamos A seguir manteniendo Y ahí vamos A poder transmitir Toda la información Que tengamos Las medidas Que se puedan llegar A tomar Para a partir de ahí Evaluar nosotros Cómo es el camino Que vamos a trazarnos Para seguir Bien Esta reunión Que tiene en una hora Con Alonso Y con actores del fútbol ¿Es en la propia AUF? No, no, no En realidad Estamos por concretar El lugar No probablemente Que sea La mutual Pero Estamos por concretar El lugar Como te decía Dependiendo de un espacio Que se está buscando Perfecto Lo otro que te quería consultar A ver Estamos analizando Un poco Lo que es Como yo siempre digo La punta del Iber La situación que estamos viendo Puntualmente Estos hechos de violencia Que vos Detallabas En el fondo En la base del Iber Viste que el Iber Está al nivel del mar Y hay toda una estructura Que no se ve ¿Vos considerás Que esto es un tema De derecho de televisión? Más allá De las situaciones puntuales De cada hecho Y cada circunstancia? ¿O esto es un tema De violencia Que nada tiene que ver Con el famoso tema De los derechos de televisión? Y lo de Villaespañuelo Es un tema aparte De lo que Se va a tratar De acá en adelante Que tiene que ver Justamente con el derecho De televisión? Para nosotros Sinceramente Muchos temas Están vinculados a esto No tenemos ningún tipo De dudas De que esto es así Ahora Yo te haría el ejercicio Al revés Y yo para vos Que vos lo tenés Creo que Te interesa mucho Este tema Y lo tenés bastante claro Creo que ¿Cómo lo visualizás vos En relación A todos los hechos Que se vienen dando? ¿A ustedes les parece Que las situaciones Que se vienen dando Son hechos aislados? Las situaciones Que se vienen dando Por ejemplo En lo que fue Las elecciones Que se dieron En la mutual Las elecciones En lo que fue En el ámbito De Ofi Ahora La situación En el club Villa Española Lamentablemente Y si Todo Todo deriva Siempre termina En ese tema Esa es la La realidad Fuerza de poder Un choque de poder Como mencionabas tú Y Porque lo tenés Lo tenés claro Todo el mundo En el ambiente Del fútbol Sabe que se reduce a eso Esa es la realidad Vamos a hacer un juego Lamentablemente Vamos a hacer un juego Inverso Vamos a hacer un juego Inverso Y yo te lo contesto Y vos haces De entrevistado No tengo ningún tipo de duda Pero ningún tipo de duda El tema es Cómo se fogonea De un lado Y cómo se fogonea Del otro Toda esta situación Porque te voy a decir algo Michel Yo pensé que esto Se fogoneaba de un lado solo Y yo me doy cuenta Con el paso del tiempo Que equivocados Cerrados No tanto equivocados No tanto cerrados Se termina fogoneando De los dos lados Y en el medio Sabés quién están Los jugadores Que son los elementos Más importantes Que tiene el fútbol Si hay un actor Importante Por encima de todo el resto Son los jugadores En el medio De toda esta situación No tengas duda Que esto tiene que ver Con los derechos de televisión De acá a la luna Pero sin ningún tipo de duda Es que Pillo Estamos de acuerdo Y tú bien lo mencionabas En cuanto al Llamémoslo Fogoneo Que me fue la palabra Que tú Que tú mencionaste Acá Acá hay una realidad Acá hay una realidad Y es que El fútbol Necesita Urgentemente Un cambio Un cambio Y Desterrar Lo que se viene Manejando Hace mucho tiempo De que estamos En un fútbol pobre Cuando todos Todos Los que estamos En el ambiente del fútbol Sabemos que es la mentira Más grande Sino que es un fútbol Empobrecido Empobrecido Por la mala gestión Empobrecido Por la mala administración Y empobrecido Por acuerdos Que han sido Nefastos Y son los que hoy Nos tienen atados De pie y mano A un fútbol En el que no ha crecido En infraestructura Donde hay clubes Que pregonan Una famosa Liga profesional Y no cumplen Con Con las condiciones Mínimas y básicas Dentro del deporte Comparto con vos Dejame decirte algo también Hoy Esos clubes Que quieren la liga profesional Y quieren ser Más independientes Y tener cierta autonomía Todo fenómeno Están dentro del AUF Y yo te digo Que hoy hay clubes Dentro del AUF Que tampoco cumplen Con las normas Esenciales Que tiene que tener El profesionalismo Estamos de acuerdo Pillo Y por eso Y por eso La Mutual De un tiempo hasta parte Ha venido tomando Distintas medidas Distintas decisiones En lo que refiere A todas estas exigencias Que los clubes Deben de cumplir Claro De eso no tengas Ningún tipo de duda Sí, sí, sí Me gusta Me gusta De todas las cosas Las cuestiones Que ha realizado la Mutual Para profesionalizar áreas Para mejorar Las condiciones Estamos constantemente Trabajando A la par de Los clubes Que realmente Y la AUF Y tienen ganas De que nuestro fútbol Siga creciendo Y no se estanque O no se genere Lo que se está generando Hoy por hoy Que Como bien tú Lo mencionabas Y es claro Hay una grieta Hay una división Entre poderes Por Lamentablemente Muchas veces Intereses Intereses Ajenos A la realidad Dejame decirte algo En el final También haciendo De las veces Entrevistado Sinceramente Michel Ojalá me equivoque Y voy a ser el primero Con mucho Con mucha alegría De decir Che me equivoqué Y mira que en la vida Me equivoco mucho Sinceramente Yo veo una grieta Tan grande Que no veo Que tenga solución Te soy muy sincero O sea Para mí El futuro Es medio apocalíptico No veo que haya solución Es una apreciación Persona La respeto Nosotros No lo visualizamos Así De hecho Hemos intentado Constantemente Construir Tirar el lazo De un lado Del otro La realidad Es que Desde que La estructura De la AUF Ha cambiado Con la participación De los futbolistas También Muchos clubes Se han mostrado Reacios a eso Realmente Es entendible Porque obviamente Una asociación Que la manejaban Antes de 16 clubes Un voto De la segunda división Y a veces Un voto de dos Y pasó a tener Una integración Mucho más amplia Y se entiende Es decir Lo que manejabas Antes Tenías el control Ahora ya no están así Hay nuevos actores Y obviamente Eso genera Rispideces Pero siempre Apostamos al diálogo Apostamos a Tú lo decías Como que hay un fogoneo De los dos lados Yo entiendo Que hay que ponerse También de un lado Donde estás Constantemente Recibiendo Agravios Donde estás Constantemente Recibiendo Intimaciones Donde constantemente Estás en una postura Que obviamente No contribuye En el buen Desempeño De nuestra tarea Al lugar De mejorar Nuestros futbols De acuerdo Pero sabes una cosa También Michelle Ahora Si cada piña La contestá con una piña Si cada intimación La contestá con intimación Si cada telegrama Colacionado Que te llega La contestá con un telegrama Colacionado Es lo que yo te digo La grita se hace más grande Y no va a haber manera de poder solucionarla Por eso es la Es la visión un poco apocalíptica Que yo tengo del tema Ojalá me equivoque Ojalá se encuentre Un punto Donde todos se pongan de acuerdo Y el fútbol siga Con la naturalidad Que históricamente ha tenido Cuando empieza Cuando empieza todo el tema Histórico De los derechos de televisión Para un lado Para el otro Cuando yo comparto con vos El fútbol no es pobre Está empobrecido El fútbol genera Muchos recursos Que no están distribuidos De la manera adecuada Estamos totalmente de acuerdo Pero cuando ese concepto De dinero Después se transforma En un concepto de poder Es cuando empezamos Con todo este tema Y ya llevamos muchos años Así Este Miguel ¿Entiendes? Entonces Yo no le veo una solución Ni a corto Ni que hablar Ni a mediano Ni siquiera a largo plazo Pillo Hace muchos años Estamos con esto Porque no hay que perder de vista Que por ejemplo El último contrato de televisión Se renovó en el año 2016 Una vergüenza Claro Una vergüenza Claro Un contrato que se renueva Hasta el año 2025 Una vergüenza Claro Cuando se ven situaciones De por ejemplo Las apariciones ahora De el streaming Bárbaro ¿Cuánto reciben los clubes Por la explotación del streaming? Cero Cero Claro Cero Claro Pero eso es lo que pasa Que tuviste dirigentes Tuviste dirigentes En la asociación El contrato habla de campeonatos Sí El contrato habla de campeonatos Que están creados Y que se crearán Claro Creó un nuevo torneo Y ya estaba vendido ¿De qué estamos hablando? Son los mismos dirigentes Que después pregonan Y dicen que quieren un jugo El profesional Los que votaron esos contratos Claro Los que decidieron por esos contratos Claro Claro Entonces Todo eso repercute En malas condiciones Repercute en canchas En mal estado Repercute en vestuarios En situaciones Exacto E ilicias nefastas Exacto Entonces Es un cúmulo de cosas Que se vienen dando Sin perder el foco De lo que está pasando ahora Actualmente Con este tema de violencia Pero Violencia también Es llegar a un vestuario Que no esté en condiciones Obvio Higiénica Que te tengas que ir Porque O hay agua fría O ni siquiera Hay un vestuario de agua Y te tengas que ir sin bañarte Por ejemplo Por eso Y eso Todo eso Todo eso Lamentablemente Se da Es como consecuencia De la mala gestión Y la mala administración Que venimos hablando Entonces Hay momentos Pillo Que te entiendo Con lo que decís vos Hay respuestas Que yo no te las puedo dar Porque si Se mencionaba De intimación Tras intimación Eso Te lo podrá responder Mucho más El ejecutivo Porque entiendo Que lo decís Por esas situaciones Que se vienen dando Pero hay situaciones Que no se toleran más Hay situaciones Que ya cruzaron Cualquier límite Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Y en el tema De la violencia Se cruzaron los límites Y estamos totalmente de acuerdo Vos fijate que Simplemente Nos charlábamos un rato Y Michelle Simplemente una charla De gente que está en el fútbol Más allá de que vos Representás la mutua Y nosotros somos periodistas Los otros días Lo que pasó en el campeón del siglo Con 50 tipos Que son absolutamente identificables Que pasaron De una tribuna a otra De otra tribuna a otra Para agredir a los de Colón Que estaban detrás de un arco No hay ningún Hasta ahora Hasta el día de hoy Un solo identificado Para poner la lista negra Entonces si el tema De violencia Trasciende el fútbol Bueno muchachos Pero del fútbol ¿Qué hacemos por este tema? No hacemos nada No hacemos nada ¿Me explico? Entonces Estamos en un problema Estamos ¿Sabes qué? Estamos Yo lo decía hace un ratito Es como un camino Que tenemos de frente Una columna Entonces Los que están del lado Derecho de la grieta Saben que hay una columna Los que están del lado Izquierdo de la grieta Saben que hay una columna Sin embargo Es tanto el orgullo Es tanto la lucha por el poder O tanto la lucha Por lo que sea Que nos vamos a pegar Con la columna Y nadie va a pegar Un volantazo Esa es la sensación Que yo veo Por lo menos En este momento Eso corre por tu cuenta Claro Por supuesto Por supuesto O sea que vos Como vos me dijiste Vamos a cambiar Y por un minuto Me quisiste entrevistar Yo te cuento Lo que pienso del tema Excelente Excelente Pillo Pero bueno Vamos a ver qué pasa Con esta reunión Vamos a ver qué pasa Con esta reunión Lo bueno Pillo Que estamos de acuerdo En que Lo que dijiste claramente De que no estamos En un fútbol pobre Que hay Cien mil informes Que reúnan Lo que estamos diciendo De que es un fútbol Que está empobrecido Y de que Necesitamos de mejor gestión Y de mejor administración Y de que No vendamos El rico patrimonio Al vil precio De la necesidad De que clubes Que por malas administraciones Han tenido Durante mucho tiempo Que pedir adelantos Que tener una dependencia económica No decidan en función de eso Sino que se decida Por lo que es mejor Para el fútbol La última Esta medida Si no llega a haber Movimientos Rápido En las próximas horas ¿Alcanza Por ejemplo A Nacional En su actividad internacional? No, no Nosotros fuimos Fuimos claros Con el Con el El presidente nacional Si no me equivoco Fue Diego Que habló Con esta situación Nosotros no No nos podemos permitir Afectar La competencia internacional Del equipo Que nos queda hoy Esa es la 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 realidad Si Insistimos Que Tiene que haber Mensajes claros Y contundentes Y Y obviamente Nosotros Lo transmitiremos A los futbolistas Que en definitiva En la reunión Que les mencionaba Evaluaremos Que Que pasos Son los que vamos a seguir Bien Bien Ahora si La última Que me quedó ahí En el tintero Michel ¿No tuvieron chance De charlar con los muchachos De Plaza Para que no No se vinieran Porque los agarró Prácticamente Llegando a Montevideo Si Si Mirá El tema De Plaza Colonia Igual No tengo entendido Por lo menos Que lo que hemos hablado Con los jugadores De que Estaban llegando a Montevideo Primero que nada Me dijeron que venían Por la mitad del viaje Segundo Cuando Nosotros Nos comunicamos Si Cuando Cuando nos Nos comunicamos Ahí bueno Fue con En este caso Yo me comuniqué Con Nicolás Guirín Y enseguida Le manifesté esto Y bueno Por lo menos Por lo que La devolución que recibí Es que como que Recién habían salido Pero más allá de eso Si Sabemos que son situaciones Que Cuando se toman Este tipo de situaciones De decisiones Obviamente Nos llegará A generar Una Una afectación Obviamente Lo vamos a hablar Nuevamente Con el plantel De Plaza Colonia Lo hablaremos Con sus dirigentes De ser Necesarios Pero recuerdo También en un momento Cuando lamentablemente Casi paramos el fútbol También Porque Muchos clubes No realizaban Los aportes A BPS Que teníamos A un plantel Esperando hasta Último momento Para salir a Cerro Largo Si no me equivoco El plantel de Wander Que iba a Cerro Largo Y bueno Si son situaciones Que se dan Cuando tomas Este tipo de decisiones Sobre Sobre la fecha De la competencia Exactamente Miguel Gracias por este rato Estaremos muy expectantes De la reunión Que se va a llevar a cabo En principio En la mutual O en un lugar determinado Con los actores A los que hacía referencia Gracias por estar Son muy amables A las órdenes siempre Dale Abrazo grande